tenemos un pentágono pentagon queréis que venga la LFBI aquí tenemos un pentágono y le vamos a poner una bomba y ya viene el LFBI mira todos los vídeos de Youtube central, orient, de coordenadas y tal que uno de dos verticales, de coordenadas 0, 1 yo tengo aquí esto ahora, 0, 1 es aquí entonces, ¿cómo es el pentágono? escribe, dice calcula las coordenadas ¿qué va? vamos a ver, ¿este qué número es? este es el 0, 1 y ahora un pentágono le voy a pasar forma así 1, 90 y ahora lo que creo que expliqué que lo que había que hacer era girarlo si son 360 entre 5 ¿cuánto era? 90 más el ángulo sería 1, 162 ahora el siguiente 1 90 más 2 por 72 234 ahora el siguiente ahora el siguiente sería 134 más 72 306 y el siguiente sería 396 no, no, sería 388 que es 18 que es 18 y ya le suma 90 otra vez le suma 72 y te da 90 y luego lo pasa cada uno a binómica y ya está que binómica es muy fácil también, también y lo pasa a binómica ya está lo del coseno y el seno módulo por coseno en la parte real y módulo por seno en la imaginaria no, no, ya está